hola bienvenidos para este experimento lo que vamos a hacer es pegar el pimpón a un hilo utilizando cinta adhesiva y vamos a abrir la llave como pueden ver cuando el chorro de agua toca el pimpón este lo sostiene utilizando algo de fuerza y el pimpón se queda pegado a él de esta manera impresionante ¿no? bastante cool como pueden ver la fuerza de ejercidad siempre es bastante grande alcanza a sostener el pimpón cuando yo lo jalo veámoslo un poco más de cerca aunque el chorro sea un poco más pequeño alcanza a ejercer cierta fuerza sobre el pimpón y se porta un poco cuando yo lo jalo hacia atrás bastante impresionante ¿no? ¡guau! es muy fácil de hacer, muy sencillo y bastante seguro bueno para el siguiente experimento lo que vamos a hacer es llenar de agua y vamos a arrojar el pimpón de esta manera como pueden ver cuando el chorro de agua toca el pimpón lo sostiene igual que en el experimento anterior y de esa manera podemos moverlo hacia un lado hacia el otro porque el chorro de agua está sostiene el pimpón interesante ¿no? ¡guau! lo que más interesante es ese trapo sucio pero bueno al fin como pueden ver la fuerza es suficiente para mover el pimpón de un lado al otro esto se ve a que cuando el agua cae la fuerza se distribuye sobre toda la superficie del pimpón porque el pimpón es perfectamente redondo como pueden ver cuando utilizo otro objeto por ejemplo esta tapa no funciona si bien la tapa se hunde o se va para un lado o algo pasa con la tapa pero no la se puede sostener mediante el chorro de agua el chorro de agua no puede sostenerla en su sitio ni mucho menos la puedo mover de un lado al otro el siguiente tomo un secador de aire prendo y voy a colocarlo de esta manera el pimpón flota nuevita muy bien el aire impresionante ¿no? muy muy impresionante vamos luego a prender de nuevo vamos vamos ¡guau! que medio activo utilizando únicamente la fuerza del aire para el siguiente experimento como ven voy a colocar un pimpón sobre una botella como ven se cae muy fácil así que lo que voy a hacer es quitarle un poco de aire presionar el pimpón sobre la boca de la botella voltearlo y dejar que se crie un poco de vacío dentro de la botella de esta manera ahora lo voy a soltar y como ven ¡guau! utilizando solamente el pimpón puedo sostener toda el agua dentro de la botella y de esta manera no se riega no se sale de ninguna hoja para el último experimento de todos vamos a llenar un vaso con agua más o menos casi hasta el borde de esta manera y colocamos un pimpón en la mitad como pueden ver aunque lo deje en la mitad él siempre intenta irse hacia una de las orillas hacia uno de los bordes bueno hacia el borde porque sólo hay un borde pero en cambio si yo lleno con más agua el vaso hasta el borde hasta que ya intente salirse el agua de esta manera pues el pimpón simplemente se intenta ir hacia el centro en lugar de ir a los bordes intenta huir de los bordes de esta manera como ven cuando lo empujo siempre intenta regresar al centro nunca se queda en un borde quieto siempre aunque rebote de un borde al otro siempre va al centro siempre lo busca y aunque yo lo deje en un borde él siempre se va al centro lo vemos de nuevo lo dejo en el borde se va hacia el centro después de dar una vuelta pero siempre va hacia el centro nunca se va hacia el borde contrario a lo que había pasado cuando el vaso estaba menos lleno de agua interesante no? bastante cubre si sabes alguna razón por la cual esto ocurra si conoces alguna teoría o si conoces con certeza que es lo que ocurre escríbelo debajo en los comentarios si te gustó el video dale me gusta si quieres ver más videos interesantes visita mi canal si quieres recibir nuevos y mejores videos por favor suscríbete a mi canal por favor deja un comentario debajo del video debajo de la descripción y recuerda compartir este video con tus amigos en tus redes sociales o donde quieras yo soy Rafa GQ 2013 y espero que tú tengas un excelente día el video